¿Qué es la convocatoria? Bueno, para nosotros ha sido muy importante la convocatoria, creo que la presencia de los colegas locales así lo certifica, y estamos muy, digamos, compenetrados con la situación y creemos que esto ha sido, digamos, muy productivo, empezar esta ronda de consultas y poder establecer algunas discusiones en un ámbito formal, cosa que a nosotros siempre nos interesó retomar y por eso celebramos que se haya ocurrido este evento. Adrián, usted manifestó algunos conceptos, sus colegas, por ejemplo, una visión general, porque se empezaron hablando temas que eran puntuales y que por ahí faltaría una visión más generalizada para un verdadero plan. Y esa es la idea que venimos a transmitir, el formato a veces de discutir cosas puntuales, tiene el error de caer en situaciones que no referencian al total de la ciudad y que en ese contexto pueden llegar a tener otro tipo de solución. Muchas veces es un error práctico que incluye, digamos, un problema técnico que es discutir cómo se planifica la ciudad y cómo se gestiona. Por eso los conceptos que nosotros vertimos apuntaban a discutir el ámbito general y establecer criterios que permitan ver un tema en un foco, como si fuera una película y no solamente una foto de un problema momentáneo. La ciudad, como bien dijo el arquitecto Kisland, no esta, sino todas, tienen una dinámica muy particular y que justamente hoy el planeamiento se aborda desde esta situación, o sea, de discutir, de consensuar soluciones que no siempre, digamos, se pueden plamar en los planes y que estos planes que son muy rígidos a veces son superados por la realidad y por la impronta de la situación. Por eso creemos en estas instancias de conversación, de ponernos de acuerdo y de, bueno, dar nuestra visión técnica, pero también política de la situación. Bien, arquitecto, otra cosa, usted planteó en algún momento que podría haber falta de lo que serían instrumentos técnicos y también de control, ¿por qué no nos explica un poco? Bueno, esto es básico en el planeamiento moderno, existen como una caja de herramientas, un montón de instrumentos que se pueden utilizar y diseñar a medida de cada localidad que, digamos, puede hacer uso para, justamente, gestionar de la mejor manera y muchas veces lo que está detrás de estas discusiones políticas es, digamos, los temas de control y justamente la existencia de esta herramienta garantiza que ambas partes estén, digamos, de acuerdo en cómo se deben llevar a cabo acciones en el territorio y básicamente en la ciudad, siendo que el capital del municipio es básicamente su intervención urbana. ¿Cuál sería específicamente, para que lo tengamos todo, un instrumento de control? Básicamente lo que se trata de hacer es evitar arbitrariedades, o sea, ceñirse a algunos instrumentos, no así de casos puntuales, o sea, legislar en general, establecer reglas y básicamente es establecer criterios de evaluaciones, que es básicamente de lo que se termina hablando, que son las reglas que rigen el planeamiento, o sea, el planeamiento le da valor a cada lote, a cada unidad y de acuerdo a cómo sea instrumentado va a cambiar su evaluación, ponerse en criterio con esos valores, es algo que saca de, digamos, o sea, teniendo instrumentos de esta forma, lo que saca de esa discusión de la mesa. ¿Van a seguir trabajando? La idea que nos propuso la Presidente del Cuerpo es que sigamos trabajando, así que bienvenido para nosotros esta propuesta y, bueno, tomamos el compromiso de seguir.